hola chicos y chicas amigos de youtube bienvenidos a mi canal de todo un poco con sol hoy les traigo un nuevo videito diferente ya ven que mi canal es de todo un poco este vídeo se va a tratar de las compras de regreso a clases traje a mis niños aquí a walmart y después de aquí nos vamos a ir a target si no hay lo que necesitamos así que vamos a comenzar con el videito un carrito aquí entramos lentos por la por la fruta y la verdura pero la otra vez te los acabaste tú todo no tienes que share con tu brother 2 2 ay no pura gordura niñas ok pienso que para jake si necesitan un binder bueno aquí están los precios hay desde 3.47 dice que cuesta 3.47 la niña que porque es de marca ok pero es como todo hay desde los más caros hasta los más baratos ahí están los precios aquí están los que son un poco más económicos 2.47 los clásicos de número 2 no de 1 y medio y como esos que cuestan 9.97 también estos de acá que son como para universidad un poco más profesionales pero aquí los niños lo que normalmente les piden son los holders de dos pulgadas o de una y media pulgada y les piden los regulares porque hay unos masas que quieren que llevas unos de estos entonces que se lleve de estos y unos de estos no? que raro estos no tienen el precio ok ok ellos van a necesitar hojas hojas rayadas y el precio está 82 centavos el paquete ok también van a necesitar sticky notes a cuánto están? a 88 centavos 88 centavos las sticky notes ok ok dice que también va a necesitar eso y está a 1.24 jake vas a necesitar también la regla no? la ruler vas a necesitarla? pues llévatela está barata 1.97 o aquí encontré el precio de los cuadernos porque no los agarramos de aquel lado y pero el pasillo oficial está aquí y aquí están los precios están a 60 y a ver jake de cuáles llevas mi hijo y aquí están mira están a 35 centavos cuántos vas a llevar jake? 5 por aquí ok en la casa también hay más los novus con pretty design siempre son white rules pero esta es muy chiquita si esta bonito pero pues en realidad no necesita si pues es que esta muy chiquitita aquí están las las líneas no caben las letras ajá pues agarren uno así de cuadritos bueno yo ya tengo ya tienes es que ellos tienen muchos útiles en la casa sin usar del año pasado que compramos y como era pandemia ellos no fueron a la escuela y se les quedó todo todos los útiles pero aún así vinimos a comprar un poco más porque jake va a pasar a secundaria y no se que van a necesitar y paulina es su último año de high school así que ya necesito un tinte miren que café mi cabello y yo me lo pinto negro a mi me encanta el color negro miren que café tengo ya el pelo a ver si compro un tinte ahorita aquí estamos ya en la sección de los colores las no se dice como se dice esa palabra se me fue las gomas las gomas para pegar las tijeras los sticky notes están estas también paulina ya agarraste de estas no jake yo al jake le eche de estas vas a querer esta o no si no o que ahorita la sacamos entonces y colores no van a necesitar tú jake vas a necesitar colores llévate también unos marcadores ok unos marcadores para él a lo mejor los va a necesitar también solo estamos llevando lo que posiblemente necesitan porque todavía no les dan la lista así que cuando ya les den la lista bien ya si miro que compramos de más y que no vamos a usar pues como el año pasado el antepasado que compramos cosas que ni necesitaron y ahí todavía está ok listo esto es de jake bien eso es lo que llevamos dice paulina que también necesitamos highlighters que son los marcadores ojorescentes estos son los diversos que me gustan más cuáles estos borran bien que borran bien los que van a vender los que van a vender paulina paulina va a querer de estos mecánicos pensó y jake también o de cuáles va a querer jake también tú y aquí llegamos a la sección de las mochilas a ver jake te gusta alguna de ellas de aquí mi hijo no pues nada más mira si te gusta ok si no pues no podemos ir a otra tienda no 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 esta es la sección de las bolsitas para los lápices a ver como esta está en 5.77 ok esta esta y aquí que te cabe jake no le cabe pincel es que pincel jake but you need to fit a lot of stuff in this what is this esa esta padre a ver ábrelo oh my god es bien fancy ok terminamos con lo de la escuela y estamos aquí en el pasillo de la comida congelada vamos a llevarnos una pizza pero vamos a ver de cual una de peperoni normal porque no agarras es que es di giorno agárrate una di giorno esa ni sabes como sabe una que ya conozcamos porque ok ok aquí esta la di giorno la de peperoni mira la que te gusta nada mas peperoni y agarramos una de la otra una supreme y agarramos la supreme esta de aquí era esa de ahí déjenme les enseño el precio 5 dólares cada pizza ok ok vamos a llevar nada mas esos uno para cada quien yo creo no? uno para cada quien yo creo no? ok ven ven al rato los ponemos en la hielera y y viene a gusto ven quien lleva azul? a mi no me gusta el azul a mi no me gusta el azul para quien es el azul? yo no me gusta el azul nomas lo agarras? no a ver quien se lo toma a mi no me gusta el azul no me gusta el azul me gusta el azul me gusta el azul 90, 85, pero compramos más cosas aparte de los útiles, ¿verdad? Como las pizzas, que fueron 5 dólares cada una, y la salsa, como 3, y pasta, y agarramos Get Oreys, ¿verdad? Pero yo pienso que en total como 60 dólares de útiles, más o menos, así que dejen de mostrarles. ¿Qué compramos? Compramos 2 cajitas de 24 de la marca Carayola, estos son marcadores que traen 10 marcadores, esto alrededor cuesta como 2 dólares, 1 dólar cada cajita, 2 dólares cada cajita, estos de 24, 1 dólar cada cajita, estos de 10 marcadores, agarramos estos glue sticks, agarramos estos marcadores, también, estas lapiceras, ¿verdad? Lápices de puntillas, se les dice también, este, mi hijo quiso agarrar esta, yo siento que no la va a necesitar, pero pues se la agarró. Y también post-its, ajá, estos de aquí, sticky notes, más bien agarramos estos sticky notes, y agarramos estos, de estos, agarramos estos también, de estos también, en los videos ahí salen los precios, creo. Agarramos también las hojas rayadas, separadores, agarramos muchos cuadernos, y ahí hay, todavía hay más. Y también agarramos bolsitas para los lápices y todo lo que vayan a necesitar, Paulina agarró estas, Jake agarró este. Ah, para Jake agarramos este holder, Paulina dice que no quiere, así que tiene dos. Ella agarró otra cosa para esto. Y eso es todo lo que agarramos, ellos tienen útiles escolares que les dieron el año pasado en las escuelas, porque como no hubo escuela, entonces el gobierno regaló útiles escolares para trabajar en casa, y ellos ya tienen, pero yo solamente les compré un poquito más para que no les haga falta. También, cuando ellos entren a la escuela, que va a ser el día 11 de agosto, ellos les van a dar también una lista, el maestro les da una lista de lo que van a necesitar, y así solamente les compro lo que haga falta, ¿verdad? Y, ah, también agarramos esta regla. Está bien padre. ¿Tú agarraste la otra? O ahí está la otra. Ahí está la otra. Agarramos dos de esas, están padres. Me gustaron, porque como que van a durar mucho. Son como metal con madera, está padre, me gustaron. Y pues es todo chicos y chicas, espero les haya gustado mi video, y nos vemos en el siguiente. El siguiente va a ser comprando las mochilas. Bye.